Con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como las áreas de oportunidad para los canales públicos, fue presentada la Agenda Digital para la Televisión Pública Iberoamericana con una conferencia magistral del Dr. Alejandro Piscitelli. Esta conferencia estuvo enmarcada en la 13ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, realizada en Bogotá, Colombia. Sin embargo, ni siquiera en esos países, esto es porque recién inauguramos el espacio, entonces son los últimos martillazos, finales, para dar el toque. Decíamos que ni España y Portugal, donde los medios nacieron y crecieron más apegados al modelo europeo de servicio público, hay medios totalmente públicos, en el sentido que más nos gustaría. ¿Y cuál es? Que los medios fueran espacios públicos de comunicación. Espacios públicos de comunicación. En América Latina, el modelo comercial norteamericano fue muy potente, impulsado por las tres grandes cadenas, que es el modelo de radiofusión pública europea, cuyo ejemplo siempre nos fascina, que es el de la BBC, ¿no? De todas maneras, el libro es el comienzo de un largo camino. De alguna manera, sintetiza mucho de lo que venimos haciendo ante de Morfosis y plantea algunas aventuras, algunos espacios a futuro, como por ejemplo, la creación de un plan estratégico conjunto para la era digital, que no necesariamente solo tiene que ser de la televisión, sino que también puede incluir muchos otros actores, muchos otros coproductores y co-diseñadores. El presidente de la TEI, Gabriel Torres Espinosa, informó que este documento ofrece a las televisoras públicas un conjunto de criterios, tendencias, análisis específicos, ejemplos de innovación y modelos de funcionamiento exitosos, así como ejemplos de buenas y malas prácticas en la comprensión, desarrollo y mantenimiento de canales públicos de televisión en la región. Este tema que abordamos hace dos años, casi recién electo presidente de la TEI, abordaba en mi primera sesión en Honduras, que tuvimos la Asamblea General, presentamos el proyecto para crear un documento de diagnóstico de la circunstancia que guarda el impacto del cambio digital en las televisiones y productoras audiovisuales iberoamericanas. Y para ello, pues, nos dimos a la tarea, primero, de seleccionar un grupo de académicos que podría realizar... El documento fue coordinado por el doctor Guillermo Orozco Gómez y el maestro Gabriel Torres Espinosa. Participan los académicos Enrique Bustamante, José Manuel Corona, Darwin Franco Míguez, Carlos Escolari y Alejandro Piscitelli, quien fue el encargado de ofrecer una conferencia magistral sobre el tema. Además, del 23 al 25 de octubre, se realizará en la Universidad Agustiniana la nueva temporada de TV Morphosis, titulada La Televisión Pública frente al reto de las plataformas y el ecosistema digital. Para Señal Informativa, Julio Ríos.